Andrés Calona y su familia así despiden a Magda Tras la noticia que se dio a conocer sobre Magda, muchos quedaron sorprendidos y con una gran pena Pero la persona que más está llorando su ausencia es Andrés Calona, su hija Quien compartió en sus redes sociales una fotografía de su madre asegurando que no sabe cómo vivir sin ella Al igual que reveló que fue una gran madre pero sobre todo una gran amiga Sin embargo como es de esperarse Andrés Calona aún no asimila la ausencia de su madre Ya que era una mujer bastante sana y con grandes ganas de vivir la vida Se dio a conocer que su hija Andrés Calona y su tía Andrea Rodríguez Llegaron a el lugar citado para estar con la productora y para darle el último adiós Algo muy complicado para ambas ya que las tres eran bastante unidas Ante su despedida Andrés Calona le dedicó unas emotivas palabras Entre ellas que su mamá era el amor más grande de su vida Que fue la mejor conductora ya que con una sonrisa siempre quería ayudar al mundo Una mujer que jamás se dejaba vencer ante nada en la vida Buscaba siempre la manera de seguir adelante Afirmó que era una persona que jamás se quejaba Al contrario a todo le veía el lado positivo Igualmente reveló por qué no se encontró con ella cuando esto sucedió Y reveló que pretendía pasar la noche con ella Pero su madre le pidió que se fuera a su casa Ya que se sentía un poco mal Aparentemente ella sospechaba que era el mal que aqueja al mundo Por tal razón Andrea se fue a su casa pero nunca dejó de marcarle Aunque jamás imaginó que esta sería la última vez que la escucharía Sin duda esto es algo bastante triste Ya que de un día para otro no esperas que la persona más importante de tu vida ya no esté Y para cualquier persona enterarse de una noticia así es sorprendente Por lo que muchos entienden que Andrea Escalona aún se encuentra en shock ante esta noticia De igual manera su hermana Andrea Rodríguez Quien siempre estuvo al lado de ella ya que ambas eran muy unidas ¡Suscríbete al canal!